estás preparado para jugar el evento de pascua desde el 6 al 11 de abril vas a poder jugar este evento y desbloquear diferentes skins y si de nuevo estamos vais va a llenar los mapas de diferentes objetos en esta ocasión huevos colorados para desbloquear skins y algunas tienen un precio bastante asequible estas skins son barry knight también por supuesto dj rabbit el pollito por supuesto puriken y también eggy weggie pero verás una skin que no sale en este tráiler oculta que se va a poder desbloquear con este inventado está legal nos ha dado acceso a este vídeo donde vas a ver el nuevo evento para jugar desde el 6 al 11 y si también tendrá progreso para conseguir diferentes recompensas como gemas fichas huevos y también por supuesto cositas escondidas entre ellas animaciones y emotes también aparecerá una tienda donde se pueden conseguir un emote dos pisadas y una animación y todo esto te costará alrededor de unos 1400 1500 huevitos también se podrá conseguir la skin del pollito varias skin de diferentes conejos por el día de la pascua 1500 en el caso de bunny knight 2500 la de dj rabbit 4000 por la de puriken la skin del astronauta rabbit no sé cómo se llama por 7500 y también 10.000 por eggy weggie este huevo de pascua tengo que decirte que lo más probable es que salga este evento y se pueda jugar a partir de mañana alrededor de las 4 de las 5 de la tarde hora española así que si quieres que te traiga más contenido de esta men guys apoya mucho el vídeo puedes ver uno de estos vídeos y por supuesto suscríbete si aún no estás suscrito todo